días, Morena cumplía 12 años y en un discurso que le aplaudía Paco Ignacio Taibo preguntaba ¿Ganamos para qué? ¿Para qué ha ganado Movimiento Ciudadano Jalisco? Hablaba del caso de Enrique Alfaro. Enrique Alfaro tiene muchos negativos, muchas críticas y algunos consideramos que hasta se le estaría cayendo a pedazos el Estado. ¿Qué piensa de esta visión? Esa es una muy buena reflexión y muy buena visión, pero yo la verdad es que lo que compartiría es lo siguiente. Enrique Alfaro, como todos los gobernadores, tienen pues un desgaste en la cuestión del ejercicio del poder, si los presidentes municipales nos desgastamos cuando tenemos el ejercicio del poder, un gobernador mucho más. Pero yo pienso que al contrario, pienso que en este momento Enrique Alfaro está bien posicionado, porque acuérdese usted que hace tres o cuatro meses Enrique Alfaro traía una aprobación apenas del cuarenta y tantos por ciento y en este momento está en el 61 por ciento. Es decir... ¿Pero quiénes hacen esas encuestas? La gente con la que yo platico en Jalisco habla de la inseguridad rampante, habla de incluso cómo las autoridades, ya no hay una línea entre autoridades y malandros, habla de un Enrique Alfaro intransigente que se ha aportado... Digo, tanto critican al presidente de que es un autoritario, un cuasi dictador. Enrique Alfaro es el... Perdón por la expresión... El Mussolini de la política mexicana. Ha remetido hasta contra colegas periodistas, está ahí en cámara grabado. Enrique Alfaro es un autoritario, es un hombre que no acepta la crítica. Por eso pregunto, ¿de dónde viene eso del 62 por ciento? A menos que la gente esté muy ciega en Jalisco. Yo la verdad no he ido a Jalisco últimamente, hace como tres años que no voy a Jalisco. Lo que pasa es que veo, leo los periódicos, me nutro de su programa y de otros programas, y en diferentes partes he oído la calificación. La inseguridad en Jalisco es muy grande, pero en el país, el señor presidente tiene ciento sesenta y tantos mil muertos, y él dice que es culpa del pasado, cuando es su responsabilidad. Si Alfaro tomara la misma escuela diría, es culpa de los gobiernos panistas y priistas que me siguieron. El contrario, Alfaro está trabajando para bajar la inseguridad. Tan es así que nosotros en Jalisco tenemos una aprobación alta que prácticamente tenemos candidato a la gubernatura.